Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Sobra mi cantito caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Caen los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Gritando, gritando, gritando Los muros caerán 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 Les muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Oh, child, oh, child Oh, child, oh, child Oh, child, oh, child Oh, child, oh, child, oh, child 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 Oh, child Oh, child, oh, child 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!